No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. ¡Refuerzos! ¡Al fin! Hay que acabar con esta infestación antes de que se extienda al resto del planeta. Los infestados salen por la noche pero la luz del sol los quema. Aprovechad el día para destruir sus estructuras. ¡Partida! ¡Partida renovada! ¡Dios justo! ¡No tiene suficientes minerales! ¡No tiene suficientes minerales! ¡Suscríbete al canal! No tiene sufrir testimonios. No tiene sufrir testimonios. No tiene sufrir testimonios. El sol se ha puesto. Enfrentaos a los infestados hasta que vuelva a salir. No. No tiene sufrir testimonios. 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 Damiro en las sombras. 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 Debemos destruir suficientes estructuras para mantener la infestación bajo control. Os he marcado unas cuantas, comandantes. Será como tú dices. Verá. Damiro en las sombras. 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 Os envío las coordenadas de otras estructuras. ¡Suscríbete al canal! Tus aliados están en combate. No tienes suficientes minerales. Tus aliados están en combate. Aquí tenemos más estructuras. ¡Avanzamos a buen ritmo, pero aún queda mucha infestación que erradicar! Se nos acaba el tiempo. No olvidéis que habrá que defender la base durante la noche. Los enemigos son difíciles. Adaptaremos la estrategia. ¡Avanzamos! 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 Tus aliados están en combate. Llegan los infestados. Contenedlos hasta que salga el sol. Tus aliados están en combate. No tienes suficientes. La base de tus aliados... ¡Estoy aquí, en las sombras! ¡Estoy aquí, en las sombras! ¡Se acercan, cazalín! ¡Cuidado! ¡Saltan elevaciones! ¡Obedezco! ¡Dragón de solaridad operativo! ¡Estoy aquí, en las sombras! ¡Investigación completada! ¡Atacan nuestro pilón! ¡Hay que defender esa barricada, si no queremos perderla! ¡De vuelta a la sombra! ¡No tienes suficientes lineales! ¡Estoy aquí! ¡Tus aliados están en el enemigo! ¡De verdad, escuchen ya! ¡Muy bien! ¡Ataquen nuestro pilón! ¡Ataquen nuestro pilón! ¡Tus aliados están en combate! ¡De vuelta a la sombra! ¡De vuelta a la sombra! ¡Mejora completada! ¡Tus aliados están en combate! ¡De vuelta a la sombra! ¡Parece que Amon se ha apuntado a la fiesta! ¡Preparad las defensas! ¡Vivo, no! ¡Vivo, no! ¡De vuelta a la sombra! ¡Seguid así! ¡La noche acabará pronto! Estoy aquí, Pedras. ¡Vendo de las sombras! Necesitas más partes. ¡Vendo de las sombras! La base de tus aliados está siendo asediada. Tus aliados están en combate. Manos a la obra, comandantes. Debemos quemar suficientes estructuras hoy o no podremos controlar la infestación. Los escáneres muestran otro sector con estructuras. Estoy aquí, en la zona de camino, en las sombras. Obedezco por ahora. Muy bien. Tus aliados están en combate. Muy bien. Si no, nuestros heridos van a matar. Bien. Tus aliados están en combate. Estoy aquí. Est catastrophe. Muy bien. Qué bien. Eso. Ser . ¡Suscríbete al canal! 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 a la noche. Tus aliados están en combate. Aquí tenemos más estructuras. Apenas quedan restos de la infestación, pero debemos acabar con todos ellos. Preparaos, comandantes. La noche no ha hecho más que empezar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me parece muy prudente. Es mejor destruir sus estructuras durante el día. Tiene que ser una broma. ¿Ahora Amon ha decidido atacarnos? Genial. La base de sus aliados están en combate. Investigación completa. Sol. Necesitas más gas de espino. Tus aliados están en combate. No falta mucho para que amanezca. ¡Aguantad hasta entonces! Tus aliados están en... Detectamos una oruga nidos enemiga. Tus aliados están atacando la base. Necesitas más gas de espino. Ven. Tus aliados están en combate. Llega el amanecer. ¡En marcha! Si no destruimos suficientes estructuras hoy, se nos echará el tiempo encima. Estoy aquí. El camino en las sombras. El camino en las sombras. El camino en las sombras. ¡Aguantad hasta entonces! ¡Aguantad hasta entonces! ¡Aguantad hasta entonces! ¡No! El camino en las sombras. ¡Aguantad hasta entonces! ¡Y tus nubeeros! ¡Estoy aquí! ¡Nuestro hombre! ¡Tú me ofrecerá! ¡Necesito terminar su destino! ¡Tienes que pegará su cuerpo en la masión! ¡Tienes que pegará su cuerpo en la masión! ¡Tienes que pegará su cuerpo en la masión! ¡Agrudo al frente! ¡Gracias! ¡Gracias! Tus amigas están en combate. La base del plan de ejecutación hacia ambas. Tus amigas están en combate. Muy interesante. ¡De vuelta a la sombra! ¡Dragón de solarista operativo! Se acerca la noche. Pronto llegarán los infestados. Tus amigas están en combate. Tus amigas están en combate. ¡Muy bien! Sabía que la situación era grave, pero esto es una locura. ¡Resistid! Seguro que queréis hacer eso ahora, comandantes. Los infestados no tardarán en llegar. Nuestras cuchillas se enfrentan al enemigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tus amigas están en combate. La base de tus amigas está siendo asesinada. Muy interesante. Marcho en el frente. Se acabó. El planeta está a salvo, comandantes. Y es gracias a vuestra ayuda. ¡Muy bien! Se acabó. El planeta está a salvo, comandantes. Y es gracias a vuestra ayuda. El planeta está a salvo. Guadalajara y aportes. La vida está a salvo. El planeta está al infestado. El planeta está en el momento. El planeta está a salvo. Gracias por ver el video.